Hola que tal, buen día, señor presidente, le habla un número más de su estadística de delincuentes Descrito ya en no sé cuantas ocasiones, más de un par de barras en escritos y canciones Y hay acciones que no olvidan, ni las bocas que callaste, ni los padres de Hermosillo, ni todos los estudiantes Seguiré dando... Hey buenas escultores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en ExoZombies Este... No... ¿Cómo se? Tenía ya un video grabado de 40 minutos con Fer, este... Jugando y llegando hasta ronda 20, creo que llegamos Pero decidí acabarla porque pues tenía cosas que hacer Y... Claro, me sacó 33 segundos ese maldito... Video Así que pues, ¿qué puedo hacer? Todo... Lo que vi o lo que estuve haciendo se los voy a enseñar Así que... Bueno... Para empezar, aquí es la descontaminación Este... Fer me dijo más o menos que... Hay un tipo de Zombies que te infectan Se pueden decir y que si pasa el tiempo y no vas a esa zona Te conviertes en uno y si estás... Perdonen... Si estás jugando con un amigo, pues él te tiene que matar Si no pues... También para... También... Pues será infectado El mapa básicamente es como un círculo Empieza aquí y sales acá Hay un easter egg que están descubriendo los grandes del zombie Que básicamente es este... A ver, déjenme agarro la MK14 Que están descubriendo que está... Que apenas va en el primer paso Fer me dijo que está... Cuando agarras la... Una caja que está ahí Si la vieron, que estaba ahí La agarras y después pues te vienes para acá ¿Dónde era? Ah, para acá Y... A ver Y me di cuenta que ya no puedes este... Como dejar crawlers o algo así Ya que se mueren después Pero bueno Otra cosa Y me van a... Falta que me tiren ahorita O sea... Falta que me vayan a tirar como en rondas principiantes Cuando quiera enseñarles todo Bueno, esto ya nos alcanza La caja está un poco extraña El mejorar también está extraño Ya que... Básicamente cuando mejoras Hay un punto en el que... No sé, está... Cuesta 2500 Aquí puedes obtener créditos Aquí Si te vienes todo para acá Ah, por cierto Tienes que encender las luces Para que fulgule todo Esta Bueno, las luces, la energía Por aquí te vienes Y... Según yo Aquí Ok, tienes que abrir aquí Y... Estos zombies Se van a despertar Y me voy a dar miedo Ok 1250 Ok Ahí es donde conseguimos Los exos zombies Los exos zombies Los exos Para poder estar brincando Y haciendo todo Al pirulo O esa cosa Como quieran decir Y... De ahí... Creo que no No hay nada más Por lo tanto Aquí hay manos rápidas Es como... Perk A lo mejor los que ya estuvieron Este... Como jugando ¿Cómo se llama? Ahm... Dejenme acuerdo Exos survival Pues sabrán Instantánea tenemos O bueno Eso que va Y ahora vamos por nuestro Traje exo Que es bueno Yo lo primero que haría Nada más que cuando estaba jugando Con Fernando Pues como que No hicimos nada de eso Como ven Ahí van a salir los zombies Todos randoms Y aquí tienes que aprender La energía Si no me recuerdo ¿Dónde está la energía? Aquí está Para que se abra eso Si no Ya puedes aquí Agarrar los cuatro Los cuatro de cada quien Ahí tienes el traje exo Y puedes volar La verdad no Pero puedes estar ahí Haciendo tus chanchullos También hay hellhands Se podrían decir Los perros estos Y te dan munición máxima Al final Así que... Es bueno Es bueno Hay... Más tipos de zombies Si Pero El que a mi Más me molesta O es el IMP Que es uno Que es como Se puede decir Electrico Y sirve nada más Para Ponerte IMP Y no poder usar el exo Que Así como Cuando estás en la marcha Si te Y te destruye un poco No poder tener eso Luego Atlas Manda un Oscar package Pues pues Aquí utilizarla Pártelo Aquí Se me olvidó Prender la energía Vamos Por más munición Porque la caja La caja Está un poco extraña Eso sí Como ya se los había dicho Y a ver Busquemos dónde está Lo de mejorar Porque Está todo Random Random Raro Perdón Te confundí las letras Aquí está Y cuesta 2500 Mejorar un arma Así que Tampoco es como Si Para caponcharas Pero La mejoras Y Digo Algo Algo Te puede salir Ahí Nook Bomba ADN Nook Lo mismo Sigo en el Black Ops 2 Así que Y este es el mejor lugar Soleno central Aquí puedes dar vueltas Y vueltas Y Chequense Oh Por Dios Puedes ver esas cajas Ahí Calidad No Ahí dice Algo Pero no se alcanza a leer ¿Dónde está la caja? Es uno de estos Como les decía Aquí están Hellhands Y me chocan Porque siempre Me matan al final Intentaré No llegar a rondas Tan altas Después ya Este Con más Con más Amigos Llegaré Intentaré Estoy pensando En intentar hacer El easter egg Para No sé Traérselos Y que lo vean Y todo eso Así que Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre Esa es la que sale afuera Y es esto Aquí está la caja Como ven Ahí es impresora Aquí tenemos Esto Y la pit cat Que también me había tocado En la vez pasada Tenemos Recarga máxima Y Lo del easter egg Ok Esto Vean Aquí traigo La cajita De atlas Y hasta ahora Lo que han descubierto Es Que llegas aquí Y la pones Ahí ¿Ves? ¿Y? Según yo era aquí ¿No? Sí Ahí está La pones Y Te puedes ir Al princesa mariposa En la primavera Luego ¿Qué más les puedo enseñar? Extrairé un gameplay De media hora Pero No tengo que ir Tenía todo calculado Créanme Desde la mañana Pero Siempre Suele ocurrir Algo en el camino Así que vamos a Voy a ir Aquí Dejen No sé la verdad Donde encontré Estos drones Miren Ahí está El maldito Exo zombie Digo Exo zombie Este Yardy Esa cosa A ver No sé dónde encontré Lo de ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo de los drones Los drones Neta Si pueden conseguir drones Compréenlos Porque Son como monitos A ver si los puedo Poner En serio Si alguna vez Ven drones Neta Amelos Creo que Es la mejor Como secundaria O ayuda Que te pueden dar Porque aparte De que Los llama Ellos Explotan Y mueren Facilísimo Yo creo que Bueno Fer me está diciendo Que es muy Se le hizo como Muy fácil Esto de Zombies Y relativamente Está fácil Tienes Muchas formas De esquivarlos Porque miren Por ejemplo Aquí vienen Tres hileras Nada más Los brinco Llego aquí Les llego por la espalda Y ya los maté A todos Pero bueno Perdonen Si este gameplay Es un poco corto Pero me tengo que ir En serio Mañana Vamos No les prometo A hacer directo Porque Para empezar Necesito un programa Dejan Veo Si lo consigo Primero Y si no Pues ya les traeré Un gameplay Muy largo Perdónenme Perdónenme Entonces Bueno Espero les haya gustado Esto En serio Perdónenme Pero bueno Ahora nos vemos en otra Y pues Mañana Con un nuevo video De eso Adiós Adiós